¿Cuál fue el hecho de la programación desde que hizo su primer juego para el ZX Spectrum, el BASIC? La distoceno medio, estamos hablando. Algo traducimos eso. Que publicó la revista Micro Hobby y que le pagaron 5.000 pesetas. 5.000 pesetas. En la época, uva. Intereses generales, familia, amigos, leer, navegar, explorar y contribuir porque además es el encargado de voluntarios en la WordCamp Gran Canaria. Miguel Gil Rosas, gracias. Bueno. Gracias. Bienvenido. Bien, vamos a ver. Mi charla, comento, es una charla, cuando hablamos de hacer el WordCamp, hablamos que algunas charlas tenían que ser de nivel bastante más básico que otras. Porque, claro, hay gente nueva que está entrando, ¿no? Y hay que darles también ayuda, soporte, para que se vayan animando, ¿vale? Entonces, pues, qué cosa tan básica, ¿no? Que es el Responsive Web Design, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve el Responsive? Vamos a ver. Al principio de la informática móvil, bueno, esto es un iPhone, y como ven, no se ve muy bien, ¿vale? Pero esto es la página del New York Times, toda miniaturizada en la página de un teléfono móvil, ¿vale? Era cuando todavía todo ese estándar que utilizamos ahora no existía, y entonces, pues, toda la página se condensaba. Y, claro, habría que hacer con el dedito, hacer el trípico movimiento para ampliar la pantalla, ¿vale? Entonces, claro, había que buscar una solución, ¿no? Porque, aparte, en esa época empezaron a salir también, en la segunda generación del iPhone, empezaron a salir las aplicaciones móviles, las apps, que ya solucionaba eso un poco, aunque no con estándares, sino, bueno, cada app sabía a qué tamaño de pantalla, y ajustaba su display a ese tipo de información, ¿vale? Entonces, esto es lo que hay que soportar entre interrogantes. Solo eso, bueno, entonces, tenemos desktop, tenemos laptop, tenemos tablets, tenemos teléfonos móviles, ¿vale? Pero, ¿es cierto que hay que soportar todo esto? En realidad no. Har, tenemos más. Televisiones, los fables famosos, que son una mezcla entre tablets y phones, ¿no? Y venimos, tenemos que soportar los tamaños antiguos, que todavía existen, ahora vienen los relojes, que no salen aquí, y... Pero todavía, ¿todavía? ¿Sólo eso? No. ¿Quién es todo? Samsung tiene, por ejemplo, 18 tipos de pantallas distintas, ¿vale? Es verdad que eso, Apple lo controla mejor, pero porque es una firma propietaria, y es una marca propietaria, y puede controlar todo, pero, por ejemplo, Android soporta, el sistema operativo Android, y antes Windows Phone, soportaba distintos, era libre con el tema de los tamaños de pantalla, había ciertos estándares, pero uno podía adaptar, entonces Samsung, todo este tipo de pantallas, claro, ¿quién demonio soporta eso sin un estándar, sin una forma de hacer las cosas, coherentemente, ¿vale? Entonces, bueno, pues, profesor, solución, Responsive Web Design, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste el Responsive Web Design? Vamos a ir viendo un poquito ahora las claves que tiene el Responsive Web Design, pero, como ven, se supone que es ir adaptando, pues, adaptando toda la información que tú le muestras a un cliente, ¿vale? Pues, adaptándose al modelo de pantalla, o al tamaño, al modelo no, al tamaño de pantalla que tiene, ¿de acuerdo? Entonces, lo ideal es que, yo soy freelance, ¿vale? Y normalmente trabajo con un diseñador que me hace las cosas y yo las paso, ¿vale? A veces hago yo diseño, pero, en fin, depende de eso. Entonces, la cosa es que el diseñador, lo ideal sería que el diseñador ya pasase por todas estas fases, ¿vale? Pero que, claro, el tema es, ¿hay solo cuatro tipos de pantalla? Si no contamos los relojes, que hay un montón, ¿vale? Porque hay varias marcas, pero los importantes, pues, los típicos, Apple, quizás el Samsung, etc., ¿no? Pero, ¿hay solo cuatro tipos de pantalla? En realidad no, ¿vale? En realidad hay muchos tipos de pantalla, como vimos antes en la diapositiva de Samsung, que tiene todo eso, y todo eso hay que soportarlo, ¿vale? Entonces, todos hemos visto alguna página web que sí, que se supone que se adapta, pero que, ¿vale? Se adaptará a lo mejor en tres, pero en todo se adapta, no. Porque es complicado, ¿vale? Pero, vamos a hablar un poco a ver cómo podemos ir solucionando ese tema de que no sea tan complicado soportar todo ese tipo de pantalla, ¿vale? Entonces, lo ideal es que, pues, el diseñador te haga un boceto de cada tipo de display que hay, ¿vale? Pues, mire, por ejemplo, pues, aquí se eliminó, como ven, ¿no? Aquí eliminamos el save bar izquierdo, pues, aquí saltamos, eliminamos el save, volvemos otra vez al save izquierdo, pero eliminamos el derecho, que es más ancho. Aquí ya entramos save bar, sino todo al 100%, pero en scroll, ¿no? Bueno, entonces, la clave del responsive web design. Esto es Dios, ¿vale? Si no ponemos esto en una página web, todos lo sabemos, eso va a fallar, eso no va a funcionar, ¿vale? Aquí le estamos diciendo al dispositivo, en realidad al navegador, no al dispositivo, pues que adapte la pantalla, ¿vale? O sea, que no use las unidades de ancho normales, sino que use las unidades independientes del dispositivo. ¿Qué quiere decir eso? Vale, podemos tener dispositivos que de ancho tengan 1080, que es una barbaridad, ¿no? Pero, en realidad, para un navegador, tiene unidades independientes del dispositivo, no tiene 1080. Tiene a lo mejor 480, depende, ¿no? Eso podemos hacer la prueba en, si controlamos un poquito JavaScript, pues podemos ver exactamente que en la página nos muestre cuál es el número de unidades independientes del dispositivo que tiene, ¿vale? Entonces, este trozo de código tiene que estar en el head del sitio web, ¿vale? Porque si no, no va a funcionar nada. Bien, ¿qué nos trae el dispositivo web design? O, ¿qué tenemos que hacer para que el dispositivo web design funcione normalmente, funcione bien? Bueno, por supuesto, desterrar los números fijos en anchos y en longitudes. Si ponemos números en pantalla con ancho fijo, o un número mágico, los números mágicos son tabú. Eso no deberíamos usarlo, a menos que tengamos, por supuesto, todo, nada de esto está escrito en piedra, ¿vale? A menos que tengamos un motivo exacto que nos obligue, los números mágicos, números fijos, no deberíamos usarlo. Aproximadamente un EEM, porque sea 16 píxeles, es lo lógico, ¿vale? Y además, pues, no es que sea un estándar, pero sí es lo que todos los navegadores usan. E incluso, cuando utilizamos las proteínas táctiles, ¿vale? Pues el 16 píxeles te da, a veces más, a veces menos, pero te da para hacer clic y que no toque la línea de arriba ni la línea de abajo, ¿vale? Para la derecha y la izquierda hay que ponerle padding, lógicamente, pero... Si ponemos un EEM, seguro que va a funcionar mejor. Entonces, ¿para qué sirve esto? Pues, si un componente, más adelante, que antes Jester creo que les habló de CSS modular y todo eso, hablando de componentes, pues un componente lo podrán hacer un poquito más grande y un poquito más pequeño, pues, utilizando font size. Si todos nos medimos BNM, subimos el tamaño de la fuente, bajamos el tamaño de la fuente y el componente crece o decrece, ¿vale? Y siempre va a mantener la proporción, ¿de acuerdo? Lo que digo, tamaños proporcionales, siempre, siempre, como digo, nada te gusta hacer clic en piedra, ¿vale? Cada uno verá lo que está haciendo, dependiendo de las necesidades. Tamaños proporcionales, siempre. Las multimedia, flexibles, ¿vale? El contenedor puede tener el ancho que queramos, dependiendo del tamaño de pantalla, pero siempre el que se ajuste hacia el contenedor y no en el interior. ¿Por qué? Porque eso nos da ventaja y luego nos da ventaja a la hora de cambiar el tamaño, ¿vale? ¿Qué más? No sé si notas que estoy acelerando un poquito la charla, ¿vale? Porque, para intentar recuperar el tiempo que se perdió antes en la... Bien. ¿Qué más tenemos que usar en la respuesta y web design? Bueno, las media queries, claro, son la clave de todo, ¿vale? Entonces, la media query nos permite seleccionar dependiendo de ciertas condiciones Que además nos permite ver los tamaños de la pantalla del dispositivo Siempre en unidades independientes del dispositivo No en los píxeles, ¿de acuerdo? Sino en unidades dependientes del dispositivo Esa es la clave del dispositivo Y además nos permite utilizar Nos permite especificar para qué tipo de salida la vamos a usar En este caso es la pantalla, Screen Aquí podemos poner, por ejemplo, hay salidas print Y así... A ver, si mandamos a imprimir la página del sitio web Por ejemplo, un sitio web que imprima factura Pues, ¿cómo controlamos el layout de la factura? Pues, así, ¿vale? Eliminando cosas que no queramos Pero utilizando media sprint en ese caso, ¿vale? Hay muchas condiciones Por ejemplo, nos permite discriminar si el teléfono está paisado Si está vertical Si el teléfono... Podemos controlar que si el teléfono se pone en una disposición Que obligar al usuario o obligar al sitio web que se muestre en otra disposición Y bueno, esto es la clave Para poder seleccionar los tipos Aquí, ¿qué estamos diciendo? Si la salida es para... O sea, la salida es para la pantalla Y además El ancho máximo es de 320, ¿vale? O sea, que sea menor Aquí estamos dando... Fíjense, por ejemplo Tenemos un sidebar a la izquierda Lo mando a la izquierda 25% y el resto del 75% Es el contenido... El contenido principal de la página, ¿vale? Y aquí, ¿qué le estoy diciendo? Si el contenido está 320 o por debajo Pues ya eso no vale Si no, aquí lo estoy cambiando Al sidebar and main Le quito la flotación O sea, que estará el primero encima y el segundo debajo Porque son bloques, ¿vale? Entonces, coger el 100% de su contenedor Y el tamaño, el 100% Exactamente, el 100% de su contenedor, ¿vale? Esto, si ponemos float node Aquí podríamos poner... Podríamos haber obviado esto Bueno, no, perdón Eso no lo podríamos haber obviado Porque aquí lo estábamos poniendo Estamos anulando esto de aquí ¿Vale? Bueno, esta es la clave Del Desposible Design Las media queries ¿Vale? Es clave Y que te gané cuenta Que hay muchos tipos de condiciones Que se pueden cumplir, ¿vale? Y que nos permiten ir... Ahora vemos Por ejemplo ¿Qué son los breakpoints? Los breakpoints son los puntos Por ejemplo, aquí digo 320 píxeles, ¿vale? Pero aquí, por ejemplo Para desktop, por ejemplo Pues Mayor de 1800 puntos Para laptops Que sea, puntos, perdón, píxeles Para los laptops, por ejemplo 1200 píxeles Esos son los breakpoints, ¿vale? Los puntos de ruptura Cuando la página, en este caso El punto de ruptura Es 320 Llega a 320 Cambia Cambia Deja de tener efecto Este CSS Y tiene efecto Este que está Dentro de estas llaves ¿Vale? Aquí, por ejemplo Los preprocesadores Jugarían un buen Gran papel Creo que a 3G Les hablaré un poco Sobre preprocesadores Y... Por el post CSS Y bueno ¿Y por qué? Porque los preprocesadores Permiten que las media queries Se puedan anidar Una dentro de... Se pueden anidar Dentro de declaraciones Vivo De cualquier otra cosa ¿Vale? Entonces Los preprocesadores Como Sass Por ejemplo Los preprocesadores Como Sass Nos quitan mucho Creo que de cabeza Nos facilitan la vida ¿De acuerdo? Entonces El problema De los breakpoints fijos Es que no siempre Funcionan Por ejemplo Los bootstrap y foundation Pues utilizan Breakpoint fijos Cuando utilizamos Lo que traen por defecto ¿No? Pero a veces pasa Que no nos ajusta Nuestro diseño A veces pasa Que nosotros le decimos Pasa de laptop A... Perdón Pasa de desktop A laptop Y ahí hay algo Antes de llegar Al breakpoint Hay una cosa Que se monta Encima de otra Bueno Entonces Si nosotros Dejamos pasar eso Quiero decir Eso un profesional No debería dejarlo pasar ¿Vale? No hay que Dejar caer el peso En los breakpoints Que traen estos frameworks Sino Uno tiene que ir viendo Donde se rompe el diseño Y Aplicar un breakpoint Que sea uno O de propio O hacer algo ¿Vale? Pero eso que se monta Una cosa encima de otra Eso es tabú ¿De acuerdo? ¿Qué más? Para eso Ajustar los breakpoints En nuestro diseño Porque cuando Se rompa Diseño, diseño Bien Seguimos Mobile first Entonces Hay dos tendencias Para el tema De responsivo design Mobile first Y desktop first ¿Qué significa eso? Pues como su propio Lo indica El mobile first Primero Empieza En el diseño Del móvil Y luego va añadiendo Cosas para ir creciendo ¿Vale? Entonces A mí me gusta más Mobile first Pero hay gente Que trabaja al revés Sobre todo Ahí es la viña del señor Como se dice ¿Vale? ¿Qué ventajas tiene Mobile first? Bueno Pues mostramos O sea Cuando una pantalla Es pequeña Tenemos que seleccionar Mucho Lo que vamos Lo que tenemos que mostrar ¿Vale? Entonces Tenemos que centrarnos En el contenido Y ser muy concisos ¿De acuerdo? A medida que la pantalla Se va ampliando Podemos ir metiendo Más contenido Más cosas Un sidebar Que no es central No está dentro Del contenido importante Pero bueno Estaría un contenido Auxiliar Y tal Pero cuando Tenemos una pantalla pequeña Lo primero que ves Tienes que tirar Del cliente ¿Vale? Entonces Mostramos Lo más importante Primero Y de ahí vamos creciendo ¿De acuerdo? A mí es más sencillo Trabajar así Porque ya Selecciono lo más importante Y luego lo que hago Es ir añadiendole cosas ¿Vale? También es verdad Que te voy a cambiar Los menús de forma Todo eso Eso va implícito Lógicamente ¿Vale? Pero Creo que es más fácil A nivel de De diseño ¿Vale? Empezar así Para ir creciendo Para ir haciendo crecer La página Con Añadidos Que no son tan cruciales ¿De acuerdo? Luego está el otro Desktop First Que es al revés De pantalla grande Va bajando Entonces Bueno Ahí Lo que tenemos que ver es ¿Qué vamos quitando? Pues empezamos Al revés ¿Qué es lo que no es tan importante? Y lo vamos eliminando Y yendo para abajo ¿No? Que esas otras O sacándolo de la pantalla Que luego lo metemos Con un swipe O alguna historia ¿No? O apretando un botón ¿De acuerdo? Entonces Los conceptos son Parecidos Pero contrarios ¿De acuerdo? Aquí empezamos a buscar Lo que no está tan importante Y empezamos a Ocultarlo Apartarlo Ponerlo en otro lado Bajarlo ¿Vale? ¿Cuál es En mi opinión? Esto es Como digo Tercera vez Creo que lo digo No he tejido en piedra ¿Vale? Entonces En mi opinión ¿Cuándo utilizaríamos Desktop First? Pues si yo asisto Si yo asisto El sitio para desktop O Una O sea Una aplicación Que difícilmente Se vaya a utilizar En un móvil Hoy en día Es complicado Porque hoy en día Pues la inmensa mayoría De la gente Entra a internet Por móviles O potables O Y en un futuro Eso va a seguir creciendo ¿Vale? Por eso que a mí Mobile First Creo que es mejor ¿Vale? Y bueno Gracias Si tiene alguna pregunta Yo quería Más que una pregunta Comentar A ver Comenta Por favor Porque creo que una parte Importantísima Del responsable Web Design Aparte de Todo lo que has comentado El layout Y todo eso Por supuesto Que es una También Creo que a veces Nos olvidamos De Que el móvil Hay un montón De interacciones Que no No es posible Porque estamos Con el paradigma Del touch Claro Es decir Y muchas veces Me han traído diseños Que parte importante Es Por ejemplo Pues asociada A eventos hover Por ejemplo No Cuando pasa el ratón Por encima Claro En un móvil No hay hover Claro Claro Entonces Esa es otra parte Del reposible design En efecto Todo lo que hay Del layout Que cambia totalmente Cuando pasamos al touch Lo que pasa Que no quise hablar De eso Porque como era Una charla un poco básica Vale Pero yo Entonces Claro Hay un montón de eventos Que los móviles No funcionan O que Funcionan en los móviles O funciona en el desktop ¿No? A menos que sea De pantalla táctil Entonces Bueno También El responsable design El adaptarse al medio No solo la pantalla Sino que la pantalla Sea todo un botón Y no solo un botón Que se aprieta Sino un botón Que hace Cosas Derecha Izquierda O levantar Trabajar Gracias por el amor Me marco 3 O sea no me marco 18 Porque hay que ser realista Pero cuidado Yo Si Si te marca Pero cuando se rompe el diseño Ahí hay que marcar un framework Aunque no entre dentro de lo normal Vale La clave yo creo que está en él Es perfecto Si tienes un framework Y luego dices Hostia Esto Exacto El framework es genial Pero hay un punto Que para romper Le meto un media query En esa dimensión de píxeles Claro Yo no condeno Boostron Ni condeno Foundation Ni nada de eso Por Dios Estaría bueno ¿No? Pero yo no soy quien va a condenarlo Es más A veces los uso Pero también hay que tener en cuenta eso Si utilizamos puntos fijos A veces se rompe el diseño Y eso es que es vital Entonces cuando vemos Que el diseño se va a romper Parar ahí Y organizar todo de otra forma Pues muchas gracias Miguel Gracias